La experiencia que he tenido el día de hoy como embajadora de Francia ha sido muy gratificante ser vocera de todas ustedes y sobre todo el conocimiento y la oportunidad que he tenido de aprender hoy muchas cosas y escuchar otros puntos de vista y sobre todo sentirme escuchada. Mi expectativa era que iba a venir aquí a Bogotá a una toma de poder de la Embajada de Francia. Realmente fue así que me iban a dar la oportunidad de dar un discurso, pensaba yo que se iba a abrir un momento especial para yo dar un discurso hacia las demás personas, hacia el público y pues la realidad superó mi expectativa porque todo el día tuve la oportunidad de hablar, de ser escuchada, de dar mi punto de vista, de escuchar a los demás y pues cumplir mi rol de embajadora, que ha sido algo muy importante el día de hoy. Hoy organizamos una toma de poder por una joven del Cauca, Sandra Camilas, quien está tomando mi lugar durante un día y vamos a participar porque todos somos iguales. Ser embajadora es un trabajo arduo, pero es un trabajo que hay que apreciar, un trabajo muy valioso porque la labor que se hace desde la Embajada es muy importante para los países. El embajador me ha parecido una persona muy excelente, un man muy bacano, como decimos acá en Colombia, porque me ha dado la oportunidad de tomar ese rol, de sentir ese rol y también me ha dado la oportunidad de ser escuchada, como de impulsarme siempre a estar adelante y a recalcarle a las personas que yo soy la embajada del día de hoy y pues me parece una persona muy comprometida con el proceso de empoderamiento y la igualdad de género de las niñas, que él está comprometido y además me lo ha demostrado con todo el tema de derechos de las niñas, la igualdad de género y pues eso me parece muy valioso en él. Hay que luchar por esa igualdad de género que todas queremos, tanto para nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, en nuestras instituciones educativas, en el trabajo, la igualdad de género que todas queremos y tenemos que seguir luchando por esta causa. Y no se olviden que este es nuestro día y hay que aprovecharlo. Gracias. Quede contratada. ¡Ajá! ¡Gracias! Gracias por ver el video.